Oh, de más bello amor, te dejo hoy un mar de sal Oh, lo siento Salima, déjame solo ahora Salima, 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 perdóname Oh, de más bello amor, no te ofrezco el sol Oh, querido amor, tú eres mi sueño, no llores mi niña Salima No puedo darte la luna que tú esperas Mañana yo partiré sin tus flores Oh, con mi soledad, por mi libertad, con mi soledad Oh, con mi soledad, por mi libertad, con mi soledad, me iré mi amor